La ericipela, vino una paciente bastante grave en una pierna y no sabían qué tipo de enfermedad tenía debido a una erupción que tenía en toda la piel. La ericipela es una enfermedad infectocontagiosa aguda y febril producida por estreptococcus aureus. Se caracteriza por una placa eritematosa roja de extensión variable de bordes bien definidos y que puede causar dolor y mucha picazón. La localización más frecuente está en las piernas pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo como por ejemplo en la cara. Es una infección dérmica bacteriana aguda, infecciosa o infectocontagiosa caracterizada por la aparición local de placas rojizas de variable extensión. De frecuente aparición en las extremidades, en el rostro y más puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Muchas placas presentan las siguientes características pruriginosas o sea con mucha picazón, ardorosas, dolorosas y calorosas. Para los queridos colegas que me están escuchando en varios países los medicamentos más usuales dentro de la homeopatía son antracinum, arsenicum album, echinacea, mercurio soluble, rustosicodendron, taréntula cubensis, urticaurens y estreptococcus aureus. La disipela está considerada un tipo clínico de celulitis dado que es una inflamación infecciosa cutánea que puede afectar la dermis y el tejido celular subcutáneo o sea una hipodermis. Algunos factores de riesgo que preceden a la aparición de la disipela podrían ser una herida en la piel expuesta al ambiente problemas con el drenaje a través de las venas o del sistema linfático pueden haber úlceras cutáneas. Hay unos síntomas bastante notorios en la disipela que se diagnostica teniendo como base la observación de la apariencia de la piel la cual se toma rojiza, inflamada y en algunos casos ampollada. Generalmente no se necesita una biopsia de piel para definir el diagnóstico. Además se presenta una serie de clásicos síntomas o sea una serie de síntomas que corraboran el diagnóstico. En este tipo de pacientes hay placas rojizas lesión cutánea como el borde elevado dolor, mucho enlojecimiento, inflamación y calor en la piel por debajo de la úlcera. Puede haber una lesión endurecimiento de la piel ardor, calor, ampollas, fiebre, temblores y escalofríos. Pueden haber úlceras, lesiones que son por la disipela, en las mejillas, en el puente nasal o malestar general. Para todas las personas que nos están viendo en YouTube o en cualquier parte del mundo estamos mostrando unas imágenes donde se puede presentar en la cara de un lado o de otro. Puede presentarse en las piernas. Mire cómo se ven estas partes coloradas. Cómo pueden formarse llagas en diferentes partes del cuerpo. En el pie puede formar llagas fuertes, intensas en cualquier parte del cuerpo. Piense que puede ser en la nariz. Puede ser en las piernas la parte más notable, pero en la frente, en los lados de la cara, la nariz. O sea, en formas diferentes. Uno presenta una escoriación en la piel rojiza. Empieza a formar llagas como si tuvieran pus adherida. O sea, que hay una serie de formas de la disipela que paren, por ejemplo, en el dedo grande del pie. En cualquier parte del cuerpo que usted puede mirar en las partes diferentes del cuerpo donde puede presentarse. Mire en los dedos, mire en la cara, en la pierna, eso demás. En los dedos, de la mano. Puede presentarse una disipela con los síntomas. Todos en general. Dolor, calor, ardor, picazón. Es muy importante tener en cuenta. Y en caso de sufrir alguno de estos problemas, puede venir a la consulta a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. Y no se olvide de un teléfono bastante común. El 89 60 66 3 y el mismo con el número 5. La gran mayoría de ungüentos y pomadas al principio ayudan a mejorar un poco los síntomas, pero realmente no son la curación. Los pacientes curan años y cada vez se agravan más. Este tipo de enfermedades, como siempre lo he dicho, no se tratan de afuera hacia adentro, sino que el tratamiento de los remedios debe de tratarse de adentro hacia afuera para corregir antes de que se formen las llagas fuertes y podría llegar a grandes problemas hasta gangrena en los pies. O sea, debe de tener un manejo profesional muy bien llevado porque no todos los usos externos son muy importantes que digamos para cuando hay eris y pela. Son remedios muy especializados para verdaderamente curar y no se empiecen a formar las llagas grandes que se pueden presentar en un futuro. es mejor que vengan a la consulta a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. ¿El desintoxicador? El desintoxicador es que me decía que el compañero es algo muy importante porque al poner los pies en ese aparato que está lleno de agua que saca las toxinas de la sangre porque ahí está comprometida la mala circulación. Hay problemas de infección por Estretococcus aureus y debe de tratarse eliminando toxinas de la sangre. El desintoxicador iónico sale millones de toxinas por los poros de la planta de los pies en el cual limpia intensamente la sangre de todo elemento que tenga a nivel de acumulación por los años de la vida. Nosotros vamos acumulando radicales libres, oxidantes. Muchas veces hay colesterol, triglicéridos, ácido úlico, así de factores que contribuyen a la mala circulación y al engrosamiento de la sangre y muchas veces hay taponamiento de venas o de vasos sanguíneos que al inflamarse internamente obstruye el paso de la circulación adecuada a nivel de la sangre tanto de la zona que está afectada como del cuerpo en general. Segregación de ácidos en el cuerpo afecta absolutamente a todo el organismo. Cuando hay un aumento de acidez el ácido destruye el oxígeno de las células por eso ahí nacen todos los problemas gástricos las gastritis el helicobacter pylori nace el cáncer el cáncer nace donde hay un terreno ácido donde hay tumores en un campo alcalino realmente no se beneficia porque o sea al destruirse el ácido destruye el oxígeno de las células y al no haber buena oxigenación afecta absolutamente todo el organismo porque la acidez gastrointestinal va a la sangre la sangre circula por todo el organismo y llega a todos los rincones de nuestras células y al eliminarles la parte del oxígeno que es lo primero que destruye el acidez entonces empieza a degenerar todo lo aparte del cuerpo tanto las células como órganos en general por eso es muy importante inclusive hacerse un control del pH o sea que eso nos demuestra el acidez cuando estamos por debajo de 7 6 y medio 6 y más abajo cada vez hay más agravaciones en un sinnúmero de enfermedades en el cuerpo humano es muy importante tener en cuenta nosotros hacemos un examen sobre el pH vale 3 mil pesos saca un poquito de orina ponemos la cinta y ahí nos dice que porcentaje de acidez tiene en su organismo y nos damos cuenta realmente cual es la agravación de una serie de enfermedades que muchas veces no las toman en cuenta pero realmente es básico tener una acidez normal o ser un poquito más alcalino la palabra alcalina es la palabra contraria a la acidez ahí renace la vida y la buena salud no las toman en cuenta no las toman en cuenta no las toman en cuenta no las toman en το